¡Está justamente habilitando a esas personas a postularse! Gobernadores, alcaldes, asambleístas, concejales. Implica también al presidente y vicepresidente de esta autoridad. Autoridades que están en ejercicio, como el presidente, el vicepresidente. Pueden hacer la manifestación que sea necesaria, pero ya hay un fallo. Y en ese fallo nosotros vamos a trabajar para lograr la reelección de nuestro presidente Evo Morales. Y ellos pueden hacer todo lo que venga en democracia. Estamos en campaña de este año 2017. El 16 de diciembre cerramos en Cochabamba. El mes de enero ya vamos a recibir otro programa de movilizaciones en todo el territorio nacional. El de mañana están llegando todos los sindicatos de los músicos para que vengan a festejar la reelección de Evo Morales. Este es el tema de coyuntura política que nos ocupa y que marca esta jornada. La decisión, el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que da luz verde a todas las autoridades para que puedan repostularse. Aquellas que serían limitadas por el artículo 256 de la Constitución Política del Estado. Vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado. Aquí en el SED nos acompaña el diputado de Unidad Demócrata Tomás Monasterio. Diputado, gracias por venir. Buenos días. Muy buenos días. Encantado de poder compartir estos minutos con la población boliviana y con este prestigioso medio. Desde La Paz saludamos también al diputado Alberto Rías del Movimiento al Socialismo. Diputado Alberto Rivas, buenos días. Los saludamos también. Un saludo a todo el pueblo boliviano y a los monasterios allá en Santa Cruz y yo acá desde La Paz. Comenzamos directamente con este tema. Diputado Monasterio, ¿sorprende este fallo del Tribunal Constitucional? La verdad que no. Era un fallo cantado, un fallo ya que teníamos previsto de que se dé curso y vía. Porque hay que entender que este fallo no es un fallo jurídico, es un fallo estrictamente político. Gracias a representantes del órgano judicial que están al servicio del MAS, al servicio de dos personas por encima de más de 12 millones de bolivianos. Yo lamento mucho de que esta instancia haya ratificado algo que por supuesto constitucionalmente es un despropósito. El plantear el tema de la reelección del presidente Morales simplemente es una muestra contundente y evidente de esta justicia. Una justicia rendida al poder político que no está al servicio de los bolivianos sino al servicio del partido del presidente Morales y su gobierno. Nosotros obviamente vemos algo que es muy llamativo. Este es un fallo sui generis en su esencia en el mundo. No existe un solo tribunal en todo el planeta Tierra que pueda abrogarse la representación y la figura de la constituyente para poder buscar modificar, para poder alterar el orden constitucional. El tribunal constitucional tiene una facultad estrictamente enmarcada en dar cumplimiento a lo que dice la constitución. No tiene la facultad de revisar lo que establece la constitución, peor aún modificarla y más aún dejar sin efecto una medida que por supuesto obviamente beneficia solamente a los intereses del presidente Morales. Yo lamento mucho porque no solamente esta instancia ha quedado en evidencia de que el MAS ha buscado modificar en mesa lo que no pudo ganar en las urnas. Desconociendo el voto del 21 de febrero y haciéndose la burla de la votación de todos los bolivianos. Diputado Gualberto Rivas, el movimiento al socialismo, ahora el tribunal constitucional se está haciendo la burla de todos los bolivianos con el voto que ha emitido en el referéndum del 21F. Se está sobreponiendo, se está dando prioridad a un artículo de la Convención Interamericana de Derechos Humanos sobre la constitución política del Estado. Pero el MAS está celebrando, diputado. Bueno, la misma constitución política del Estado declara la aplicación preferente de los tratados internacionales sobre la constitución, sobre artículos de la constitución política del Estado cuando estos significan mayores beneficios para el pueblo boliviano. Aquí dicen los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados y ratificados a los que se hubiera adherido el Estado boliviano que declaren derechos más favorables a los contenidos en la constitución se aplicarán de manera preferente sobre esta. Es lo que dice la constitución política del Estado en artículo 256 y el Tribunal Constitucional ha fallado en base a este artículo declarándolo preferente sobre la constitución política del Estado y sobre los artículos específicamente 156, 168, 285, 288 de la constitución política del Estado. Entonces, es aplicación preferente, se está cumpliendo la propia constitución política del Estado, obedeciendo tratados internacionales de derechos humanos que indican que todos los ciudadanos y ciudadanas bolivianas tienen derecho a elegir y ser elegidos, presentarse a las elecciones cuantas veces sea necesario, cuantas veces el pueblo boliviano lo quiera y lo elija. Este fallo también le da la oportunidad al presidente Evo Morales a repostularse de forma indefinida. Mire, no es exclusivo para el presidente, reiteramos, es para todos los bolivianos y es por ello que los artículos que se están tocando acá, que son 156 de la constitución política del Estado, es para todos los asambleístas nacionales. Artículo 168, presidente y vicepresidente. Artículo 285, son los gobiernos autónomos, departamentales y municipales. Artículo 288, es para todos los asambleístas departamentales y consejos municipales. Es decir, es para todos, absolutamente para todos. Y tienen derecho a postularse las veces que sea necesaria. Si el pueblo boliviano, si el pueblo cruceño, por ejemplo, lo quiere elegir y reelegir, y si considera que Rubén Costa lo ha hecho bien, entonces lo volverán a elegir. Si a un alcalde lo quieren elegir y reelegir porque ha hecho bien una muy buena gestión, lo pueden volver a elegir. ¿Por qué? Porque el pueblo lo premia con su voto. A un alcalde, a un gobernador que haya hecho obras por el progreso de su departamento, de su municipio. Y lo mismo, para los diputados asambleístas nacionales, y de la misma manera para presidente y vicepresidente. Es el pueblo boliviano el que elige. El pueblo boliviano es el que elige con su voto al final. Diputado Monasterio, permítame por favor, diputado Rivas, vamos a conversar también acá. Sí, vamos a conversar con el diputado Monasterio también, porque es cierto, todas las autoridades ahora tienen la oportunidad de repostularse. Usted, por ejemplo, podría volver a postularse como parlamentario, pero lo hará. Yo podría repostularme como diputado nacional, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer por un principio de respeto al voto del 21 de febrero. No voy a repostularme a un cargo donde la constitución establece claramente que no estoy habilitado. Lo que está haciendo el MAS, y ha quedado en evidencia ante el país y la opinión pública, que aquí hay un afán de eternizar en el poder al presidente Morales, que se quieren malinterpretar artículos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, donde hasta la misma máxima representación, el señor Luis Almagro, ha establecido con mucha precisión la figura de que este artículo no establece el tema de la reelección indefinida, y peor aún, la posibilidad de poder abusar y desconocer el voto soberano de la población. Yo, en lo personal, quiero practicar con el ejemplo, y estoy seguro, que muchas autoridades en el país van a seguir esta misma línea. Una línea de coherencia, de respeto a la soberanía popular, respeto a la decisión del pueblo boliviano, y, por supuesto, respeto a la constitución política y el Estado. Creo que ninguna autoridad puede prestarse al juego funcional y ser cómplice de esta barbaridad que ha realizado el MAS, donde hoy está utilizando una justicia rendida al poder político para poder ponerla al servicio del gobierno, el presidente Morales y todo su gabinete. Nosotros, obviamente, queremos ser contundentes y claros. Todo este abuso nos da mucho más razones para salir este próximo domingo a votar nulo por esa justicia, esa justicia que realmente deja envergüenza a la población boliviana y que lo único que demuestra es el servilismo político al MAS. Diputado Rivas, con usted, por favor, ¿qué responde? De ninguna manera no tiene absolutamente nada que ver esta sentencia constitucional con las elecciones del día domingo. La oposición lo que está haciendo es politizar la reforma de la justicia boliviana. Lo que quieren es que la justicia se quede tal y como está ahora, tal como ha estado en el pasado. Lo que la oposición quiere es que la justicia boliviana vuelva al cuoteo del pasado. Acuérdense cómo se cuoteaba la justicia en el pasado. MNR, MIR, ADN, todos los partidos políticos se cuoteaban ante la opinión pública, todos los magistrados. Y después de cuotearse, después de sugerir los nombres de quienes iban a ser los magistrados, tenían que consultar a la embajada norteamericana para ver si daba su visto bueno con alguno de esos magistrados. Si vetaban, incluso se ha dado el caso que han vetado fiscales. Miren, el cuoteo era incluso internacional. El cuoteo violaba la soberanía de nuestro pueblo boliviano. A eso quiere volver la oposición hoy en día. Lo que es tan dolido es que ya eso se acabó y ya no vuelve más. Ahora son candidatos probos con buenos currículums. Los mismos opositores, los mismos diputados y senadores de oposición han estado en las comisiones de evaluación de los candidatos a los tribunales, al sistema judicial. Pero este tema ha tenido varias repercusiones. Una serie de repercusiones también aquí en nuestra ciudad. Permítanos, diputado, mientras el movimiento al socialismo está celebrando la oposición alista una demanda internacional. Veamos. Miles de Evo Morales en su tribunal constitucional le han dado un golpe a la democracia. Evo Morales está desconociendo la constitución que él mismo pidió que votemos. Ilegal, ilegítima, inconstitucional, que pisotea todo principio. Hoy empieza un nuevo régimen que seguramente estará acompañado por esa instrumentalización de este proyecto de ley del Código Penal que hoy... Si una justicia independiente no hay democracia, aquí vemos una justicia que se preocupa por los intereses del partido gobierno, por el prorroguismo de los principales gobernantes, y no por los derechos de la gente, no por los derechos del pueblo. Sobre el tema, Carlos Mesa, a través de un tuit, dijo que el tribunal constitucional destruyó las garantías democráticas y convierte a Bolivia en un país sometido al árbitro del presidente y burla la majestad de la ley. Preocupados porque cómo vemos cómo se pisa nuestra propia constitución política del Estado. Vemos cómo no se respeta la voluntad del ciudadano. Jueces masistas queremos decir con toda claridad que se ha consumado un golpe contra nuestra democracia. Está desconociendo el referéndum del 21 de febrero cuando nos consultó y le dijo... Dijimos, no te puedes quedar en el poder. Debes irte a tu casa. Está deshonrando su palabra que una y otra vez le ha dado al pueblo boliviano. Y también refiriéndose al fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se refirió en estos términos a través de su cuenta de Twitter. Un poco más adelante vamos a mostrar lo que dijo Luis Almagro, que indicaba claramente que no contempla el derecho a perpetuarse en el poder, el artículo de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Diputado, ya para ir cerrando, por favor, ¿qué viene después? Primero que la población no puede sentirse derrotada. Hoy tenemos que entender que nos dan mucho más razones y motivos para poder seguir luchando por la democracia de nuestro país. Yo quiero convocar a la población a mantener una resistencia democrática, pacífica y organizada frente a esta lógica de la destrucción de la democracia de nuestro país. Lo primero, vamos a recurrir a los organismos internacionales. Por lo pronto, este próximo domingo, hoy tiene que haber un gran plebiscito para que el Gobierno Nacional escuche la voz de todos los bolivianos que fuimos a votar por el NO el 21 de febrero. Hay que ratificar un mensaje contundente a través del voto nulo para que no cabe ninguna duda de que la voz del pueblo es sagrada y se debe respetar. Nosotros, obviamente, vamos a tomar todas las acciones que establece el marco normativo y constitucional para poder... ¿Se puede revertir el fallo? Yo creo que ante las instancias internacionales es una gran posibilidad de revertir este fallo. Ahora veremos si el presidente Morales va a tomar el rostro de la dictadura masista cobarde o va a respetar los parámetros internacionales donde, obviamente, un fallo internacional podría revocar la medida y determinación que ha tomado este Tribunal Constitucional a servicio del MAS. Los bolivianos no queremos una justicia al servicio del presidente Morales, el vicepresidente, la impunidad, el narcotráfico y su gobierno. Queremos, obviamente, una justicia que está al servicio de la población boliviana. Diputado Gualberto Rivas, faltan dos años para las próximas elecciones generales y la oposición estará trabajando para procurar revertir este fallo del tribunal. ¿Qué dice usted? Vivimos en un país democrático y están en todo su derecho de acudir a los organismos internacionales. Nosotros no lo cuestionamos eso. Y que acudan, no hay ningún problema. Nosotros vamos a seguir adelante. Realmente, más bien, la sentencia al Tribunal Constitucional es un acto democrático que siempre, como movimiento a socialismo, en la Asamblea Constituyente lo habíamos planteado, la postulación indefinida de cualquier candidato. Y más bien, esto fue un chantaje. El hecho de reducir a uno o a dos mandatos solamente en la reelección fue un chantaje de la oposición para aprobar la constitución política del Estado. Nosotros habíamos planteado siempre las postulaciones, las elecciones, de manera indefinida. Y, por lo tanto, es un derecho de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas del pueblo boliviano que la sentencia le ha dado ese derecho, le ha otorgado ese derecho a todos los ciudadanos. No es exclusivo del presidente y del vicepresidente. Más bien, golpe de la democracia es hacer campaña por voto nulo. Eso sí es un golpe de la democracia. Golpe de la democracia es las dictaduras que se han vivido en el pasado, de los cuales son herederos estas autoridades de la oposición que hoy están criticando, precisamente están tachando de dictaduras a nuestro gobierno. No hay diferencia en la dictadura de la ayer con la dictadura del presente. Es hasta peor. Nadie se atrevió a desconocer el voto soberano en la historia de nuestro país, como lo están haciendo ustedes. Y lo han entregado a las transnacionales a precio de gallina muerta. Golpe de la democracia es haberle privado de miles de millones de dólares al pueblo boliviano con la entrega de los y los rubros a las transnacionales. Se atrevieron a desconocer el voto del ciudadano, como lo están haciendo ustedes. Y eso lo van a pagar tarde o temprano, lo juro por el Dios de mis padres que lo van a pagar. Bueno, vamos a seguir con este tema porque el debate va a continuar. Le agradecemos al diputado Gualberto Rivas que nos ha atendido desde La Paz y también al diputado Tomás Monasterio. Pero lo que habíamos anunciado también entre las repercusiones está lo que dijo a través de su cuenta de Twitter el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Vamos a dar lectura, por favor, en este cuadro porque se refirió en estos términos. La realidad, en realidad el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos citado en sentencia del Tribunal Constitucional Provincial de Bolivia no contempla el derecho a perpetuarse en el poder. Además, la reelección presidencial fue rechazada en el referéndum por voluntad popular del 21F del 2016. Así se refiere el secretario general de la OEA respecto a la coyuntura que vive.